Piensen en esto. Hace dos días fui al supermercado y curiosamente hice algo que yo mismo critiqué en el programa México de Verdad en Radio Latina 5.0 de Raúl Ventura el viernes pasado. Este viernes que acaba tan solo de pasar. En algún momento del programa cuando me tocó una de mis intervenciones me burlé de las revistas basura que venden en las cajas de los supermercados. Y yo compré una. Ahora, si acaso he hecho eso cinco veces en mi vida, yo creo que es mucho. Y no lo pude evitar. Caí. Y por eso en el video anterior hablé claramente de la compañía Time Warner. Porque compré una edición especial de la revista Time. Dedicada a un hombre que cayó a la tierra. Edición especial dedicada a David Bowie. Muchos de ustedes, ya me lo han dicho en sus comentarios, ni siquiera saben quién era. Pero muchos otros estarán envidiando esta revista. Es de colección. Y como dije en el video anterior, la compañía Time Warner nos dicta el trending. ¿Cuál es la tendencia que tenemos que seguir? La diferencia es, en mi caso, que yo no soy de esos superfans, fanáticos de David Bowie simplemente porque murió y porque está en todos los trendings y las tendencias actuales en el internet. Yo por eso la compré. No me importa que sea Time Warner. Yo nunca he dicho que estoy fuera de la Matrix. Nadie puede estar fuera de la Matrix. Se puede estar despierto y saber que se está adentro. Pero no se puede salir. La única manera de salir es morir. De todos modos, muriendo, uno regresa a ella. Es parte del juego. Y eso fue lo que hizo Bowie. Bowie siempre supo que era parte de una Matrix. Y en vez de ser solamente parte de ella, se volvió programador. La revista es excelente. De muy buena calidad. Ya no las hacen así, a menos que sean de esas ediciones especiales de la revista Ola sobre la reina de Inglaterra en su viaje a no sé dónde, o los reyes de España. En fin, ¿no? Bueno, yo les recomiendo a los que son fans de David Bowie que la compren. Porque trae muchas imágenes inéditas, mucha información que solamente la revista Time sabe guardarse y exponer en el momento justo. Como David Bowie era un personaje tan público. Y como el mismo David Bowie ya era uno de esos seres abstractos, por así decirlo, porque él sí existía. La manera en la que una revista como esta tiene el derecho de sacar ediciones especiales sobre un individuo, pues nosotros no lo entendemos. Todo eso se maneja en las oficinas, en los departamentos legales de las empresas. Seguramente, como Bowie ya sabía que iba a morir, firmó cientos de contratos con revistas, disqueras, televisoras, productoras de cine, universidades, marcas de ropa, etc. Para que empiecen a sacar todo esto como negocios cuatrillonarios para los próximos años. Porque entre otras cosas, ya se sabe que Bowie tenía listos ya varios álbumes que seguirán publicando año con año, dentro de los próximos 5 o 7 años. Nadie sabe, pero existen. Eso ya es oficial. Entonces, aún después de muerto, David Bowie sigue siendo un genio. Y sigue haciendo cosas que nadie más hizo. Sigue estando presente. Se sabe, por ejemplo, que el ya famosísimo Festival de Cine de Berlín va a dedicar la edición de este año del festival A honrar la memoria y el nombre de David Bowie Y... Un momento Un momento Perdón Y Alan Rickman El actor que también era un gran gran actor no tan popular e icónico como Bowie Pero ahí se ve la talla del personaje que también era Alan Rickman Y así, muchas otras cosas que se harán acerca de David Bowie Otra de las razones por las cuales Yo afirmo sin lugar a dudas Y me atreví a hacer muchos videos sobre su muerte Que es uno de los grandes personajes Del siglo XX y XXI Llegué un momento en el que yo puse A Fidel Castro como el gran personaje del siglo XX Rebasando al Papa Juan Pablo II A Gandhi A Martin Luther King Y a muchos otros Y mi razón estuve para mencionar a Fidel Castro como tal Pero... Mi mente va evolucionando Miren por ejemplo esta foto tan maravillosa de la película El hombre que cayó en la tierra Wow Yo creo que la voy a ver mañana con la familia Hay muchas razones por las cuales David Bowie Puede convertirse muy seguramente En el personaje más importante de la historia moderna De los siglos XX y XXI Dudo mucho que haya un personaje que se le compare Que le llegue a su altura en el siglo XXI Por la manera en la que la sociedad Está evolucionando y manejándose En estos tiempos nuestros En esta actualidad Entonces pues ya veremos Vamos a revisar Si el pronóstico que no solamente es mío Sino de muchos Es verdad o no Que David Bowie Ciertamente es el personaje más importante De la historia contemporánea Política Y culturalmente hablando Y cuando digo cultura Me refiero a todo A la guerra A los deportes Al arte A la historia A la filosofía A las ciencias A la tecnología Hay muchas razones Que ya las iré discutiendo Es importantísimo Y por cierto Les recuerdo Que si Claro que voy a hacer un análisis personal Sobre los videos Black Star Y Lazarus Los últimos Que sacó antes de morir De su último disco Black Star Que recordemos Fue lanzado a la venta Tan solo Tres días Antes de su muerte Era un genio Era un verdadero genio David Bowie Si Stardust Starman El hombre Que cayó a la tierra Piensen en ello